Múltiples ofertas, ¿cuál debería elegir? Sabía que solo porque recibe una oferta de 20 mil dólares por encima de venta no significa necesariamente que sea su mejor oferta, que una que recibe solo 10 mil dólares sobre el precio de venta. Créame, quiero que también gane la mayor cantidad de dinero por su casa. Así que entiendo por qué estaría confundido aquí. Ayudamos a los vendedores a elegir ofertas por motivos muy específicos. A veces las ofertas que se eligen no tienen el precio más alto. Hola a todos, soy Carlito Zapata de Pitbull Realtor con EXP Realtor. Desenglosaré algunos puntos claves en lo que se debe pensar, además del precio de venta cuando se revisan varias ofertas. El primero en la lista, la fecha de cierre. ¿Esta fecha coincide con el periodo de tiempo deseado? Si no es así, se quedaría sin lugar durante algunas semanas mientras espera que cierre su próxima casa. ¿Qué tan importante es esa fecha? ¿Qué tipo de financiación tiene el comprador? ¿Ofrece pagar todo en efectivo? ¿O obtendrá un préstamo? ¿Sabía que el tipo de préstamo debe tenerse en cuenta según las condiciones de su casa y otros factores que contribuyen a esto? Ciertos tipos de avalúos tienen requisitos de aprobación más estrictos que otros. Imagínese si se encuentra con una situación en la que debe realizar una reparación de 10 mil dólares o el préstamo esta del comprador dice, no, no financiamos esa casa de préstamo. ¿Pagará el comprador la diferencia adicional del valor del avalúo si no llega al precio de venta ofrecido? En un mercado caliente como este, todo el mundo está ofreciendo un precio de venta superior. ¿Significa esto que realmente recibirá ese precio? No si posteriormente acepte una oferta incorrecta o no contrarresta ciertos elementos del contrato. ¿Qué hay de contingencias de inspección? La mayoría de los compradores querrán inspecciones de su casa antes de mudarse. A decir verdad, es una excelente manera de protegerse de circunstancias imprevistas. Sin embargo, nuevamente, estamos en un mercado tan atractivo que vemos que muchos compradores renuncian a hacer sus inspecciones. Usemos el escenario de recibir una oferta que está a 20 mil dólares por encima del precio. Y el comprador está solicitando una inspección, pero usted tiene una oferta que está a solo 10 mil dólares por encima del precio, pero están renunciando a las inspecciones. Lo que significa es que no van a tener inspecciones. Bien, entonces, esto es algo a considerar. Al inspeccionar su casa, está abriendo la posibilidad de que el inspector encuentre problemas que usted no conocía. Y luego, usted y los compradores posiblemente tendrán que volver a entrar en negociaciones y peor aún, podrían simplemente marcharse. Estas son algunas de las cosas que usted debe tener en cuenta cuando revise algunas ofertas. Tener a gente experimentado como yo, que he vendido cientos de casas, le ayudaré a revisar todos los detalles de letra pequeña en múltiples contratos y evitará que su cabeza dé vueltas. Además, nos encargará de conseguir la mayor cantidad de dinero para su hogar y así se ahorrará muchos problemas que podrían costarle dinero, tiempo y energía más adelante en la transacción. Para conocer estas y otras razones por las que las ofertas de precio más alto no pueden ser siempre la mejor opción para usted al vender su casa, haga clic y contáctenos de Pitbull Realtor. Esperamos tener noticias suyas. Siempre estamos aquí para ayudarle. Este es su amigo Carlito Zapata de Pitbull Realtor con ESP Realtor. Realtor esté con el alta y amor. Chao.